A 40 años de la guerra que las marcó a fuego Hoy las islas se encuentran más lejos que nunca del argentino Para llegar hasta aquí hay que cruzar medio mundo Cuando en realidad están a apenas 700 kilómetros de la ciudad de Río Gallegos 1.900 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires Bueno, ahí vamos Primer vuelo Primero de varios Desde Ezeiza, la primera escala fue Amsterdam y luego Londres Sí, no hay otra forma de llegar a las islas que cruzar el Atlántico Hacia el norte más de 11.100 kilómetros Una vez allí, desde el domingo 20 Hay que esperar que la base militar de Price Norton confirme la siguiente etapa No hay vuelos comerciales a las islas desde hace más de dos años Los cruceros redujeron su frecuencia Por el tren de la Paddington Station Hacia Oxfordshire para después desde ahí En bus o en taxi Ir hasta Price Norton, la principal base de la Fuerza Aérea Británica Por problemas climáticos en las islas se suspendió el segundo tramo del viaje Que iba desde Senegal hasta la base militar de las islas Y tenemos que fijar noche en Dakar Un día después, a las 4 de la mañana del jueves 24 Partimos para el aeropuerto y habiendo superado el control migratorio Comenzó por fin el tramo final hacia Mount Pleasant Al fin hemos llegado a las islas Malvinas Aterrizamos en la base militar de Mount Pleasant Ahora vamos con un transporte específico Que donde te dejan incluso un asiento especial El mío me toca el 25 Te obligan a cambiar de mascarilla, ponerte guantes Y ahora entramos en la cuarentena de 5 días Estoy ahora en el Malvina House Hotel Es el lugar asignado para pasar la cuarentena Que durará un mínimo de 5 días Que sujeto a 2 PCR que de negativos Me permitirán salir Mientras tanto, tengo habilitado Además de estar en la habitación Poder salir a este pequeño patio Donde a su vez está la vista Tras 5 días de viaje 24.000 kilómetros 3 PCR 3 continentes 5 días de cuarentena Primeramente ahora podemos salir A recorrer Puerto Argentino Stanley En las islas